El Dictamen ULINE El Dictamen ULINE El evento es la Feria Abonízate, es una recolección de útiles escolares El evento se va a hacer del sábado 11 y domingo 12 de junio a partir de las 2 de la tarde hasta las 9 de la noche Pues prácticamente todos los útiles escolares, ya sea libretas, lápices, colores, sacapuntas, juegos de geometría Y nuevo Es mejor que los lleven nuevos ya que todo esto se hace un kit de útiles escolares y este kit es el que se le entrega a los niños Bueno, esta intención es recaudar la mayor cantidad de útiles escolares para los niños En este momento estamos apoyando a una escuela que está ubicada en la Reserva 3 ¿Cómo se llama la escuela? Se llama Luis... Cordoba Reyes Luis Cordoba Reyes En esta ocasión los útiles escolares están para los niños de esta escuela Son aproximadamente 600 niños, entonces vamos a tratar de recaudar Pues ahora sí que todos los útiles escolares que podemos para hacer los kits Y bueno, llevárselos y que puedan iniciar el ciclo escolar de la mejor manera Bueno, sí, como los años anteriores, ¿cuántos kits se han entregado? Mira, del año pasado que se realizó la feria fueron 500 aproximadamente Este, fue el primer año que se realizó lo que es la feria Vagonízate, este es nuestro segundo año Y bueno, cada semestre cambiamos de escuela En esta ocasión ya llevamos dos semestres trabajando con esta escuela Y ahora sí que con eso cerramos nuestro apoyo para ella, ¿no? Vagonízate Así es ¿Es el segundo año o el año pasado que me hicieron con ella? Ah, sí No, el año pasado se trajo con... Colinas de Santa Fe Ajá, una escuela de colinas de Santa Fe La sociedad en este momento está pasando por cambios y movimientos Y lo principal que se debe de hacer es crear bases Y esas bases es por medio de la educación Se puede tener muchos estratos de la sociedad Pero en aquellos como las personas con escasos recursos es aún más necesario ¿Por qué? Porque se busca un futuro para las personas Y se necesita forjar un presente por medio del conocimiento Y de estos tipos de materiales que ellos necesitan ¿Por qué? Porque qué más va a dejarles que el conocimiento y la educación para el futuro Qué va a formar a las personas para que puedan crear un México mejor, más diferente Con mayor desarrollo Eso es Y la sociedad por medio de estos apoyos Dando materiales Dándoles la motivación y la inspiración Pueden llegar a que Pueden llegar o hacer una diferencia con ellos Y que estos niños puedan ser personas no solamente productivas Sino muy felices en lo que es su vida El dictamen o la El dictamen o la El dictamen o la El dictamen o la